Sí, definitivamente ha habido un cambio de época en el ciclo que viene del 15M hasta las municipales de 2015. No solo porque ha entrado a hacer política en las instituciones una nueva generación, sino porque lo hacemos de otra manera, con otro tipo de organizaciones, con un campo anchísimo para la innovación política y para la innovación social. Quizá la pregunta que me haría a esta altura de 2017 es si ese cambio de época sigue abierto o empieza a cerrarse.